Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube, en el que siempre hablamos recordar de negocios, finanzas e inversiones y en este caso no podía ser menos, quiero responder a una de las preguntas que me hacéis diariamente cada dos por tres preguntándome, oye Adri, ¿tú eres partícipe del crowdfunding y el crowdlending? Bien, pues en este vídeo quiero exponerte las plataformas que existen, las ventajas, inconvenientes y el por qué yo pienso si invertir o no o con qué estrategia hacerlo. Primero, antes de empezar, quiero que sepas de qué estamos hablando, por si no lo has escuchado o no eres de esas personas que lo han preguntado y para que entiendas este concepto, el crowdfunding o el crowdlending lo que hace es recolectar, es decir, una financiación colectiva con muchas personas que ponen una participación mínima del capital que se pide, pues sean 10.000, 20.000 euros o 2 millones, esas personas pueden entrar con una participación, una aportación muy pequeña, 100, 50, 300, depende de qué, luego vamos a ver algunos de esos proyectos y pueden entrar a un proyecto que quizás con su capital solo no podrían hacer. Existen dos tipos muy diferenciados que son el crowdfunding y por otro lado el crowdlending. El crowdlending se basa en prestar dinero, es decir, yo pongo esa aportación junto con otras personas para prestar dinero y el crowdfunding lo que hace es recolectar ese dinero para invertirlo vía proyectos inmobiliarios, en empresas, en startups o otros desarrollos que puedan estar necesitando esa capacidad de financiación. La primera idea que te viene a la cabeza es, oye, qué bueno, yo puedo llegar a invertir en inmuebles, como muchas personas piensan, sin necesidad de poner 15.000 euros o 20.000 euros de entrada para comprar un primer inmueble, sino solo por esa participación de 100 euros o 500 euros voy a poder estar invirtiendo en este tipo de inversión, en este sector, como son los inmuebles, startups u otros por el estilo. Ok, vamos a ver algunas plataformas de ellas, seguramente hayas conocido, porque esto ha tenido un boom muy grande después del momento COVID en 2018 o 2019. Nos hemos encontrado con, bueno, una explosión abismal en este sector del crowdfunding y el crowdlending y sigue recaudando millones y millones, pero lo que te avanzo ya es que sigue recaudando millones para perder más millones, ¿ok? Si te está gustando este vídeo no te olvides de darle like y suscribirte. Y vamos a ver algunas de las plataformas. Una de ellas es Urbanitae, seguramente la conoces porque alguien te lo haya dicho, tu cuñado, te haya salido por internet. Y en Urbanitae podemos ver algunos de esos proyectos donde, como todas, pues te explica cuánto necesitan, de inversión, en qué plaza de inversión están trabajando. Y cuando entras en la ficha del proyecto empiezas a ver un poco más en qué consiste, cómo se va a desarrollar, qué opciones tiene y qué posible rentabilidad también puedes llevar a esperar, ¿ok? Aquí pues está registrado, te va a poner algunos detalles más sobre este proyecto. Por otro lado también tenemos State Guru, no sé si la conoces. Esta plataforma de aquí es muy, muy, muy famosa. Y aquí encontramos algunos de esos proyectos. Tenemos el detalle, el business loan, ¿no? Pues esto será para empresa, para desarrollo. Aquí si entramos pues vamos a poder ver también en detalle en qué consiste ese proyecto, como es aquí. El interés, cuánto hay en estos momentos recaudado, cuándo expira, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podrás encontrar más características, volvemos para atrás y encontraremos pues más tipos de proyectos con su respectiva rentabilidad, que de esto te hablaré ahora, el periodo y otros detalles que varían, ¿no? Por otro lado también tenemos la plataforma Mintos. Mintos es una plataforma muy famosa, pero he entrado en esta pestaña en especial porque lo que me interesa es esto, la rentabilidad. Seguramente no hayas caído, pero es el punto más importante. La rentabilidad es el único que va a hacer que puedas decidir si ese negocio, esa inversión te interesa o no te interesa. Entonces, en ese caso, cuando vas a empezar a invertir, empiezas a analizar el proyecto, el histórico, el equipo que hay detrás. Sí que es verdad que rentabilidad de pasada no te asegura rentabilidades futuras, pero más o menos te va a dar una guía, te va a dar una hoja de ruta por donde puedes llegar a generar o ganar de esas inversiones. Pero, espera, que me queda un poco más. Tenemos otra por aquí como Hausers, donde también, ves, te dice empezar desde 300 euros, te expone los proyectos y más de lo mismo, ¿no? En qué momento estamos, del dinero recolectado, cuánto falta y aquí encontramos el tipo de interés. Lanzarote, Madrid, Valencia, vas a encontrar esos diferentes proyectos y podrás también valorar si eso te conviene o no. Ok, hasta aquí. ¿Es una buena inversión o no es una buena inversión este tipo de inversión, valga la redundancia? Crowdfunding, crowdlending. Para mí, lo más importante es que entiendas, primero, el coste de oportunidad. Si yo dejo mi dinero parado aquí y no lo pongo en otras inversiones, ¿cuánto estoy dejando de ganar? ¿Cuánto estoy perdiendo? Entre comillas, porque sí que es verdad, no lo pierdo, pero estoy dejando de ganar. El segundo punto importante es la proyección, la rentabilidad que tú esperas ganar. Oye, ¿se cumple esto a mi estrategia y yo con este capital que voy a destinar aquí? ¿Se cumple esa inversión? Tres, súper importante, que son plataformas. No quiero entrar en detalle, pero te recuerdo que seguramente hayas invertido en unas cuantas plataformas anteriores, Scams, Poncis, etc, etc, y ya sabes lo que pasa con las plataformas. Tú envías tu dinero ahí, a esa web o esa plataforma, sí que es verdad que muchas están reguladas por la CNMV, que en teoría nos tiene que dar eso una cierta seguridad. Pero bueno, vamos a dejar esto aparte. Fuimos tipados, tipados, empancados. Aunque esté regulado por la CNMV, no te olvides que estás invirtiendo en una plataforma, ¿ok? Y una plataforma online. ¿Cuál es el riesgo de esto y por qué te quiero comentar que no me gusta tanto en ese tercer punto? Como bien recuerdas al haber invertido en plataformas, es que cuando invierto mi dinero en una de ellas, puede hoy estar y mañana no. De hecho, quiero enseñarte un artículo del país como, aquí hablas muy bien, de cuando el crowdfunding sale mal, vía estafas, retrasos y fracasos. Hay muchísimas empresas que han cerrado, hay muchísimas empresas que han dejado de pagar a los clientes y a los inversores, entrando en la justificación de los préstamos no se pagan, los proyectos no se están realizando por problemas de construcción, o esa persona no devuelve el dinero y se le está dando un chance o está en una moratoria, etcétera, etcétera. Cuando tú tenías estipulado un objetivo de cobrar ese 10% a final de año, y no vas a cobrar nada. Te dicen que no puedes sacar tu dinero de la plataforma. ¿Por qué? Porque es una plataforma. Y esto es lo que quiero que entiendas, ese riesgo que tenemos, ¿ok? Es más, aquí hay un detalle muy importante. Déjame que encuentre. Cuando habla de la microfinanciación de Kickstarter, que es otra, la más conocida del mundo en este campo, los creadores no cumplen con la entrega del producto a quienes les han financiado. Sin embargo, 3 de cada 4 patrocinadores que habían apoyado uno de estos proyectos afirmaban que estarían dispuestos a patrocinar otra iniciativa. O sea, permíteme, pero hay que ser cazurro o cazurra para, ves que no te están entregando ese dinero, ves que no estás cumpliendo con esos objetivos y encima, quieres, estás dispuesto a volver a invertir en un tipo así. ¡Haya tú! El cuarto riesgo importante, que para mí es el clave, cuando yo estoy invirtiendo en este tipo de inversiones, o le explico a los alumnos, para mí es una inversión de alto riesgo. Muy alto riesgo por todos los factores que te he dicho antes. Entonces, lo que espero es un high risk, high performance, que es como yo llamo HR, HP, en esas famosas planificaciones que hacemos. Y es, si yo tengo un alto riesgo, quiero un alto rendimiento. Porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad tiene que ser. Si entramos otra vez de nuevo en detalle y te comparto la pantalla, vas a ver aquí cómo tenemos una rentabilidad, aquí sale, 10%, si nos vamos a Mintos, 10%, 11% al año. Si entramos en Housers, más de lo mismo, 8% al año. Sinceramente, no sé tú, pero yo me lo pensaría. Hay personas que con un 10% ya están contentas. Otras personas que me dirán, mira Adri, yo para invertir en inmobiliario, ya me va bien un 10%, un 12%, un 8%, que es lo que sacaría en un inmueble. Bueno, yo personalmente pienso en ir a buscar más de un 10% y sobre tu capital financiado, un 30%. Pero esto es cuestión también de perfiles y en qué punto estés. Dicho esto, si yo tuviese que invertir en el sector inmobiliario, nunca invertiría a través de una plataforma. Esta es mi humilde opinión, ¿ok? Yo no invertiría en este tipo de plataformas para un 10% con todos los riesgos que te he comentado anteriormente. Si quieres invertir en el mundo inmobiliario, tienes muchas opciones en mercados financieros, como Rates, como fondos de inversión, que están destinados a la inversión inmobiliaria, como empresas también, que puedes comprar stocks, que invierten en inmuebles y te pagan dividendos, te pagan a través de dividendos. Esa rentabilidad, esos ingresos, esas rentas que cobran, que tú también vas a poder percibir, y muchísimos otros instrumentos que vas a tener una seguridad de ganar tu dinero y que el día de mañana pueda o no pueda estar. Si tú estás comprando una acción o estás invirtiendo en un fondo, puede ir mejor, puede ir peor, pero siempre vas a poder darle un botón y recuperar tu dinero antes que en una plataforma que te trae unos plazos de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si te está gustando el vídeo hasta aquí, dale por favor like, comenta o suscríbete porque me ayudas un montón a mejorar, pues como estás viendo, iluminación, calidad, etcétera, etcétera. Y por último, para cerrar, quiero comentarte otro detalle súper, súper, súper importante, y es que estoy viendo una gran afluencia en el mundo de inversión en startups. Mucho cuidado con esto, porque el primer consejo que te doy si estás invirtiendo en este mundillo, es que no dediques más del 10% de tu patrimonio total. En mi planificación, en mi estrategia, lo que enseño con mis métodos y sistemas a mis alumnos es que máximo el 10% tiene que ser alto riesgo. Es decir, si yo tengo 100.000 euros, máximo 10.000 euros los voy a destinar a un alto riesgo, porque eso puede estar mañana, o mañana puede no estar y desaparecer. Con lo cual, intenta asegurarte al máximo que el objetivo que te hayas marcado en tu planificación, en tu master plan, hacia tu libertad, se cumpla. No dependiendo de una startup que te pueda hacer ultramillonario, sino de unas bases desde más conservador a más arriesgado y te haga llegar sí o sí a ese objetivo que te has planteado. Nada, agradecerte tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo. Seguimos ahí aportando mambo, ya lo sabes, y déjame un like o un comentario o activas las notificaciones que se viene una buena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.